El día de hoy nos dirigiremos hacia el estado de Veracruz porque Pemex ha sido el patrocinador oficial de estos talleres de acuacultura. Es por eso que se han seleccionado seis comunidades de dos municipios de Veracruz para poderles impartir estos talleres de acuacultura. Y con ayuda del Instituto Mexicano del Petróleo es que hemos podido hacer alianza y de esta manera poder llevar a cabo este objetivo. Es por eso que vamos a cambiar la vida de muchas personas del estado de Veracruz ya que ellos van a tener una fuente de trabajo estable, seguridad alimentaria para sus familias y sobre todo un nuevo aprendizaje en sus vidas. Es por eso que dime tú, ¿quieres aprender cómo es que ellos pudieron ser caso de éxito Acuiver? Pues no te pierdas este video porque de esta manera podrás saber cómo es que ellos lograron ser unos emprendedores en la acuacultura. Así que sin más, ¡comencemos! Hoy es nuestra primera práctica y ya tenemos todo listo. De este lado tenemos al ingeniero revisando el manual que vamos a entregarle. Ya tenemos los kits para hacer la práctica de medición de calidad de agua. Ya tenemos más maletines. Checar algunas muestras en el microscopio. Y de este lado tenemos lo que es todo el material para hacer la práctica de sacar factores de conversión alimenticia, usar tablas de alimentación, bitácoras. Y acá tenemos la presentación. Ya está todo listo para arrancar en unos cuantos minutos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a aprender las cosas de forma más práctica. ¿Quién de aquí ha agarrado un pez alguna vez? ¡Dos! Pues vamos a hacer varias prácticas el día de hoy. Entre ellas, miren, vamos a aprender cómo dar de comer a los peces correctamente. Ayer les platicaba, usamos tablas de alimentación. Aquí tenemos una, igualmente aquí la tenemos en mi casa para pasársela y que podamos ver cómo utilizarla, ¿vale? Después tenemos una práctica donde vamos a hacer un análisis de parámetros. Entonces ahí tenemos nuestros kits de medición y les vamos a enseñar a usarlos. Y después tenemos la práctica de manejo de organismos vivos, donde vamos a hacer biometrías, vamos a hacer bioensayos, ¿para qué? Para ver la salud, el tamaño y el peso de los peces. Y por último, pues tenemos la práctica de preparación del alimento, cómo se usa con antibiótico, con Fortimax, que es un complemento alimenticio que se usa para que los peces crezcan más rápido, ¿vale? El organismo viene de África. Este medicamento, pues va directamente al alimento. No los escucho, tres, cuatro, cinco. Buenos días, amigos de Acuiver, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ya nos estamos preparando para salir. Ayer, en los talleres que tuvimos con las personas de Río Blanco, Veracruz, la verdad fue todo un éxito. Ahora nos dirigimos hacia el Cruz de los Esteros, es otra comunidad aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, mis saludos para todos mis amigos del IMP. La verdad, ellos nos han estado evaluando, nos han estado calificando cómo damos estos cursos. Saludos al buen Oscar, que está allá por Tabasco. A Leo, imaginándose en Ciudad de México. Y agradecemos porque ha sido un trabajo en equipo. Y gracias a ustedes es que ha sido posible hacer todo esto. La acuacultura, escúchenlo bien, es el negocio del futuro. Y se los voy a explicar de esta manera. ¿Quién de aquí se dedica al campo? Todos. Todos se dedican al campo. Ok, pregunta del millón. Si yo quisiera sembrar maíz en una hectárea de terreno, ¿cuánto maíz me puede caber en una hectárea? De una tonelada y media. Una tonelada y media. Perfecto. Y si habláramos de ganado, ¿alguien se acaba de tener vacas? De un terreno delgado. Entonces, el terreno delgado es una y el terreno delgado son dos por hectárea. Gracias, muchas gracias. Una vaca por hectárea o dos, en caso que sea buena. Y si yo les dijera que en una hectárea así, bajita la mano, podemos sacar diez toneladas de un animal, ¿qué me dirían? Imagínense, una hectárea son diez mil metros cuadrados. Tú puedes cosechar, ya me dijeron, una tonelada y media de maíz. O dos vacas. ¿Cuánto te gusta que precie la vaca? ¿Una tonelada? Dos toneladas. Dos toneladas o una tonelada y media. Yo te estoy hablando que en esa misma hectárea podemos sacar diez toneladas, pero de pescado. Sin meterle, porque ahorita vamos a ver que hay diferentes formas de hacerlo. Sin meterle equipo, si hay nación, así. Así, si las tuviéramos, así sueltas. Diez toneladas de tierra. Díganme ustedes si no es mejor negocio. Estás produciendo diez veces más de lo que producirías con otra especie. El hombre más rico de este mundo, él mismo reconoce que la acuacultura es un negocio del futuro. Entonces, no es casualidad que estemos aquí dando este taller. El medicamento tiene un sabor feo. O sea, los peces no se lo van a querer comer. Ahora, ¿qué necesitamos más agregar para que se puedan comer el medicamento? Con el alimento saborizante. Bueno, ok. Entonces, le vamos a agregar ese Fortimax, que es un vitamínico natural. Aparte, los desestresa, les genera más apetito, les dan ganas de comer más para que crezcan más. Y bueno, es un preventivo también de enfermedades. Ahora, aquí dice que por cada bulto de 25 kilos, nosotros tenemos que agregar 100 gramos. Pero acuérdense que estamos preparando la mitad. Entonces, ¿cuánto tenemos que pesar? Vamos, vamos, echamos un poco para atrás. Uno, dos, tres. Vamos, echamos un poco para atrás. Vamos, echamos un poco para atrás. Fíjense bien qué necesitamos nosotros tener para registrar. Vamos a medirlos y vamos a pesarlos y vamos a sacar un peso promedio. La mano. Y lo va a pasar allá, lo voy a poner en la pesa. Y me va a decir cuánto pesa. 2.4. 4. Ajá. 2.4. Y ahora lo va a pasar aquí en la regla, en el ictiómetro. Ajá. Y la cabecita la va a acomodar aquí donde empieza la medida que dice el cero. Aquí a la orillita. Aquí así. Y mire. ¿Cuánto mide? ¿Qué dice aquí? 5.5. Ajá. Mide 5.5. Ahora, va usted a agarrar al pececito. Ajá. Y lo va a echar acá. Acá, porque ese ya se midió y se pesó. Pues acá, acá, acá. Ahora. Y, a ver, póngase usted guante del lado derecho. Es usted. Es que soy zurdo. Ah, usted es zurdo. Ah, bueno. Sí, no, yo soy zurdo. Ajá. Acá, ese dedo va acá. Dice que es mano contra Dios, pero es mentira. Bueno, ahora usted pese 120 gramos. 120. Ajá. ¿Qué me va diciendo ahí? Es el cuente que me voy a preparar mi chocomil. Ándele, perfecto. Me prego la leche. Órale. Ahí está, mire. Ahí va, ahí va. Usted me va diciendo para no sacarlo. Ahí va el 50. Ah, todavía. Vamos por tres cucharadas más. Un aplauso para don Eugenio. Es que yo. Ah, ok. Sí, ahorita. Eso de comer a los peces. Ahora, estos 120 gramos lo vamos a dividir. Nuestra frecuencia de alimentación va a ser ocho veces al día. Acuérdense que nosotros vamos a empezar cuando ya hay luz del sol, en la mañana tempranito, como a las siete de la mañana, ¿verdad? Siete, ocho de la mañana podemos empezar nuestra alimentación. Ahora, eso lo vamos a dividir en ocho raciones diarias. Alguien, por favor, 120 entre 8, 15. Entonces, usted viene, ¿verdad? ¿Algún otro voluntario? ¿Algún otro voluntario? Ok, entonces usted, le vamos a dar otro guantecito. Ajá, ¿usted sí es zurdo? Derecho. ¿Derecho? Ah, ok. Bueno, muchas veces hay personas que han intentado cuchariarles con una red. Cuando están comiendo, si se acercan los peces. Pero la verdad es que cuando ya terminaron de comer, imposible sacarlos con la red cuchara. Entonces, sí necesitamos la atarraya. Por lo que yo he visto, en estos tipos de atarraya, lo utilizan así. Y lo que hacen es esto, nada más. La cogen a mitad. Y a mitad, agarra lo que es una parte de plomo. Nada más, puede decir, la bota. Supuestamente, ¿se entería? Sí, 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 sí. ¿Qué es otro tipo? Otro tipo. Igual, este, Vicente, pues, mi compañero Vicente, pues, también es pescador. También es pescador, pero utilizamos diferentes... Entonces, vemos que se recoge el seno. Ajá. Ajá. Y, bueno, aquí la jalamos así, con el seno así. Aquí ya vienen, supongamos, aquí ya vienen, este, enmayadas. Ya vienen enmayadas. Y liberaría así ya los peces. Ellos salen... Este es, este, una atarraya que nos las lastima, porque el nudo... No tiene nudo grueso, es un nudo muy pequeño y no quedan atrapadas. A ver, ese... Un aplauso a Mario por su participación. A ver, nuestro siguiente, nuestro siguiente máster, máster en atarraya. Sí, es otro tipo, pero bueno. Eso, muy bien. ¡Bravo! Sí, es que esto como que te lo... Mira, como que esto lo vas, este, ajá, para que hagas aquí una... Sí, ahí, a ver, como que la vas a extender, por decirlo así. ¿Te das media vuelta? Ajá. Eso. Aquí la práctica va a consistir no solo en obtener datos, sino en... Sí, va a haber... ...los interpretar, ¿vale? Entonces, si terminemos pronto de interpretar los datos, vamos a ver quiénes son los que... Va a haber un premio, va a haber un premio por ahí. Entonces, si nosotros tenemos problemas de oxigenación, vamos a tener problemas completamente con el cuerpo de agua. Cabe resaltar también que ningún parámetro es más importante que otros, considerando que todos los parámetros deben de estar en equilibrio. Tenemos los TDS, son igual, instrumentos digitales. Y este es para tomar lo que nos dice un agua ahorita, totales sonidos y sueltos. Vamos a analizar nitritos, nitratos y amonio. Ahora, agarramos una pipetita, y este, miren, es como un goterito, pero primero tenemos que apachurrar y soltar cuando... y soltar. Ahí ya tomó la... o sea, sí, miren, lo introduzco y lo suelto y ya ahí tengo y lleno mi frasquito. Lleno está el frasquito. ¿En qué libro? Hasta... ahí tiene una medida, tiene una... Hasta la línea... Hasta la rayita que está ahí. Ahí con eso ya agarras ahí. Ajá. Si desde un principio salen nitritos altos, por escalón, ese va a salir alto y ese va a salir alto. Ahora, ¿cuál es el que mata nuestros peces? Bueno, los tres, pero el que verdaderamente los mata es el amonio. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya ponemos nuestro frasquito igual. Vamos a meterlo de nuevo, por favor, para verificar de nuevo la temperatura. 25.5, entonces era 26.1. Ahora sí retiramos y apagamos. Ahora, aquí dejamos la cajita. Vamos a aprender a coser. Bueno, ¿por qué es importante? Porque, acuérdense que lo que nosotros queremos es que no se nos vaya, tengamos fugas económicas, ¿sí? Entonces, esto nos puede causar una fuga económica. Si yo, cuando llegan nuestros peces, no les hago un encierro, como esta faulita, pues nuestras alevines van a andar por acá y por allá, ahí como niños traviesos, ¿verdad? Están difundidos por todo nuestro estanque. Imagínense que sea un estanque de varios hectáreas o de esos de los de diámetros de 12, ¿verdad? Que tienes que, hasta para caminar y darle la vuelta hasta te canso, ¿verdad? Que ya terminas y das la vuelta y si se te olvidó algo, ¡ay, no! ¿Por qué no me lo traje? No, no es cierto. Pero, bueno, yo que, por ejemplo, la granja pues está, hay que caminar para allí y para acá. Entonces, pues sí, es mucha actividad en una granja. Entonces, le hacemos esta faula, los introducimos ahí, ellos, aparte de que se están adaptando, acondicionando, pues se les enseña que hay un área en donde ellos van a empezar a comer, el alimento que se les eche lo van a aprovechar ellos, e incluso también si podemos poner una malla antipájaro, porque no es lo mismo poner un pedacito de malla antipájaro a meterle a todo, ¿verdad? Si el estanque es muy grande o la represa, pues no es lo mismo primero protegerlos, que cuando están chiquitos son más susceptibles de, de hecho yo les cuidé bastante, porque ya los gatos, si los gatos se subieron acá, acá si me querían abrir el costal, ahora imagínense con los pesos, ¿no? Entonces, no es lo mismo una pequeña área de muy buena protección a invertir, porque hay veces cuando iniciamos no tenemos todo el dinero para comprar tanto, ¿verdad? Entonces, pues podríamos delimitar esa área, ponerles ahí su malla antipájaro, tenerlos bien protegiditos, ¿verdad? Y ya después ser liberados. Una vez que ya haya pasado una semana, de una semana a 15 días, ya se liberan al estanque y bueno, pues ya ellos ya agarraron mayor, ya están de mayor tamaño, se defienden un poquito más, ya se esconden, ya andan más vivarachos, como quien dice, porque luego llegan así medios, medios, este, pues distraídos, ¿no? Y ya luego están más vivarachos y pues bueno. Entonces, por eso, ¿qué vamos a hacer con nuestra japa? Necesitamos los siguientes materiales. Esta malla es una malla bastante resistente, es de ese malla sombra, le llaman, muchos la conocen, ¿verdad? Pero, pues tiene un tratamiento más que la mosquitero. La mosquitero es este, como que rápidamente dura menos en el agua. Aquí lo que vamos a trabajar es agua, 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 que va a estar en el agua durante mucho tiempo. Entonces, pues este es bastante resistente. Igual nuestro hilo es un hilo alquitranado, que también puede estar en el agua, pues durante mucho tiempo. Va a llevar unas asitas, que las vamos a hacer aquí con nuestro cabo, unas pequeñas asas. Y esa medida, vamos a cortar un cuerpo, que va a ser de dos por dos, ya viene cortada. Exacto. Entonces, miren, lo vamos a costurar de aquí para... ¿Usted lo requiere? Agarra, ¿sí? No, ahí, suéltelo tantito. Esto lo vamos a costurar aquí. Y sube, sube, sube. Junte. Esto va a quedar así, ¿ok? Como de hacer un cuadro. Ah, exactamente. Ese es como... Cierre. Ajá, aquí. Esta, no importa que de acá sobra un poquito, pero es por las vueltecitas que le vamos a dar aquí. Ese es padre. Ajá. Entonces. Se me da el respaldo de acá. Tíralo hacia acá. Va a llevarle de abajo. Ahí se va a coser aquí. Ándale, exacto ahí. Ahí sobra porque, este, por la vueltecita, pues le dimos un poquito más. Ahora, miren, esto... Tenemos que agarrar las dos puntas, pero, miren, esto es muy moldeable. Nada más que le tenemos que dar forma antes de coserlo. Porque si no, entonces, si se nos zapa una, aquí ustedes, una vez que ya hayan juntado las dos puntas, lo vamos a doblar y con fuerza le vamos a hacer este, así. Le vamos a doblar así y queda como planchadito. Ah, exacto. Quedan como marcadito. Miren, si quieren, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a remarcar. Aquí. Aquí le vamos a, a ver, ayúdenme a hacerle el doblez de los dos. Eso. Así. Así, Ander. Ustedes sí me están agarrando bien, bien, bien la idea. Así. Eso, eso, eso. Perfecto. Vamos a, a ese... Primero vamos a hacer como un rematito en el inicio. Un rematito. Ahí ya, ya que no, que no esté... Ok. Ahí es como para que no se... Sí, para que no, ajá, sí. Bueno. Miren, vamos a cargar cuatro veces. Así como si estuviéramos haciendo, este, uno, dos, tres, cuatro. Tenemos, sí, yo tengo que terminar en la parte de arriba, no abajo, mi aguja arriba. Jalo. Está la tijera. Jalo. Acuérdense que voy en sentido hacia, hacia, hacia la izquierda. Levanto la última, el último ojalito. Levanto mi último ojal. Ahí ya. Y si yo iba en sentido hacia la izquierda, en sentido hacia la derecha voy a meter mi aguja. Así para acá. Ahí está. Y cada cuatro voy a rematar con este nudo. Ahora le jalo a la derecha y a la izquierda. Y miren, este nudo no se corre, pero ni adelante ni atrás. Y vuelvo otra vez a cargar cuatro veces. Este, chiquitos, porque si lo hacen muy grande, los peces se van a salir. Tres. Ahí van. ¿Cuatro? Este cuatro. Ahí ya con eso, tengo que terminar en arriba. Luego aquí abajo. Jalamos. Eso, muy bien. Lo más bonito va a ser la foto. Ahora sí, estiramos nuestra jaulita. A ver. La vamos a estirar. Eso, muy bien. Eso. A ver, este. De todos modos, ahorita vamos a tener unas fotos con. Ok. Ramón ya quedó la. A ver, si queda muy perfecto, también. Ok. Visualmente se lastima. Es que aquí ya tiene la curva para vaciarlo. Ah, bueno. Ah, sí, sí, sí. Además, allá les ayudó la ingeniería. No, no es cierto. Es hizo la mitad de la chamba. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Tómele bien, tómele bien, por favor. Hola amigos de Acuiver, estamos a la mitad de nuestros talleres de pesca de cultivo en este programa que estamos trabajando, como saben, en conjunto con el IMP y Pemex y estamos aquí porque ya cambiamos de localidad los primeros tres talleres los hicimos en el municipio de Tecolutla y ahora estamos en Papantla, Papantla tus hijos vuelan como dice la frase ¿por qué? porque estamos aquí con nuestra gente veracruzana porque vamos ahora a estar dando estos talleres los talleres anteriores fueron todo un éxito, la verdad la gente ha quedado muy emocionada quieren emprender en la acuacultura, quieren poner sus propias granjas acuícolas y para eso estamos aquí, para ayudarlas y que ellos pongan su propio negocio que ellos tengan su fuente de ingreso y sobre todo pues que tengan un método de alimentación más sano y más rendidor nos preguntaba el señor Gilberto, bueno pa' pronto entonces ¿en dónde es la mojarra? pues la mojarra es africana, ¿sí? este, su nombre científico es Oreocromis niloticus precisamente porque su descubrimiento fue en el río Nilo y Egipto ¿en qué continente está? pues está en África, ¿no? país al norte pero sigue siendo África y hay diferentes especies en diferentes ríos y cuerpos lagunares allá en África por ejemplo también está Oreocromis mozambicus se descubrió en Mozambique, por ejemplo ¿15? ¿13? de 13 personas, ¿no? de que obviamente no todos los van a tratar igual a unos se les van a caer y todo nos van a aguantar los peces y eso es buen punto, ¿por qué? porque estamos trabajando con una especie que es aguantadora ¿vale? a ver, todavía no este, también alimente el alimento balanceado que esa parte es muy importante ahí traemos un maestrario este nosotros a los peces les damos diferentes etapas diferentes tamaños de alimento aquí podemos ver las diferentes si gustan, ahí se los paso para que lo vayan viendo uno por uno y esta parte es importante ¿por qué? porque si tú a un pez le das sus croquetas vamos a llamarlas así, sus croquetitas si no se las come es un problema ahora su reproducción la tenemos ya trabajada no es una especie que batallemos en conseguir la semilla ¿sí? hay especies, por ejemplo les mencioné hace rato algunas porque en la acuacultura también tenemos rana tenemos bagre tenemos langostino pero no hay muchos laboratorios entonces aunque tú digas voy a cultivarlo aquí en Veracruz donde encuentras un laboratorio de ranas no hay el único que tenemos trabajando en México está en Jalisco entonces tienes que mandar a traerlo desde Jalisco esperando que no se te mueran traerlo entonces es un problema ¿qué tal? buena tarde por acá Germán Alba Hernández por aquí del Instituto Mexicano del Petróleo miren en los talleres que estamos se están impartiendo aquí en las comunidades de Papantra vemos un gran beneficio a la población en cuanto a la manera de cultivar tilapia ya que muchos de aquí son productores no a gran escala pero con estas pláticas ellos pudieran acrecentar esa parte y tener más beneficios tanto para ellos como para la comunidad considero de gran relevancia el tener este tipo de talleres ya que ellos y con los talleres que se les están implantando se les están dando las técnicas que ellos podrán ya implantar en un lugar donde van a producir su propia tilapia siendo de mucha importancia y como ustedes verán todo lo que tenemos a nuestro alrededor tienen el terreno el lugar adecuado para hacer este tipo de producción entonces si el oxígeno es el más importante ¿cómo es que lo cuidamos? ahora hay que entender varias cosas antes lo ideal es tener buena oxigenación para que los peces puedan desarrollar si los niveles son bajos ya lo aprendimos con este ejercicio te mueres en minutos y lo mismo pasa con los peces ahora la diferencia entre los peces y uno uno puede tomar el oxígeno directamente del aire pero ellos lo toman del agua por eso tienen branquias nosotros tenemos pulmones ahora el oxígeno en este caso en la acuacultura determina cuántos individuos puedes tener por sangre ¿si? ahora y esto está en función de precisamente esto y nosotros lo medimos con un aparato ahí lo pueden ver ese es un aparato que se llama oxímetro porque medimos la oxigenación en el agua buenas tardes Juan Martín Azcuárez del Instituto Mexicano del Petróleo estamos llevando unos talleres de cultivo de tilapia los talleres impartidos han sido han sido teóricos y prácticos esperemos que la población se lleve esta información y en caso de los interesados puedan algún día pues iniciar en este negocio ¡Gracias! 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 bueno pues nuevamente como lo dije hace un momento les agradecemos muchísimo su participación y sobre todo que hayan sobrevivido los dos días eso es lo más importante y la verdad en nombre de todos los mexicanos y del Instituto de Mexicano de Mexicano la empresa que les agradecemos mucho su participación les damos el taller a la 13.30 del día de hoy 20 de diciembre les agradecemos muchísimo su participación y cedo la palabra al ingeniero Gilberto pues darles las gracias a ustedes y sobre todo ese esfuerzo porque pensaríamos y lo voy a repetir que perdemos el tiempo no es cierto estamos aquí porque esto tiene un valor el conocimiento pero esto no se llevaría a cabo esto no sería posible si no hubiéramos tenido el respaldo la verdad del Instituto Mexicano del Petróleo de Pemex y esta coordinación que conjuntamente se hace con el Gobierno Municipal que gracias que vieron por que en ese efecto como dice aquí al ingeniero Gilberto desde el ayuntamiento agradecerles también por la participación de todo el equipo de trabajo y aquí en mi agente municipal que él siempre ha estado viendo por los puntos por su comunidad y que bien que este que hasta hoy vimos un una cosa legal que pues para beneficios para nosotros ahora está de que nosotros le echemos ganas y lleguemos a sacar esa meta de trabajo que es la pesca y les agradezco agradeciendo también las comidas que nos dieron de ayer y hoy pues aquella persona que se levantó dice la ingeniera a las tres de la mañana para poder participar acá también con los compañeros y echarnos un buen saludo gracias compañeros y gracias ingenieros que pues ahora sí se hizo el taller y aquí estamos y entre más hoy se contaron un poquito más de habitantes de aquí en la comunidad gracias por lo cual muchas gracias estamos aquí ya en el último taller de pesca de cultivo aquí en el en la comunidad de el remolino en Papantla Veracruz ya estamos este concluyendo con el trabajo que nos ha encargado petróleos mexicanos estamos muy a gusto por la la el apoyo también del municipio de Papantla y además porque la gente ha asistido con mucho ánimo y ha aprovechado muy bien el objetivo de estos talleres el de mejorar las capacidades que les permitan de alguna manera reactivar o tener una nueva actividad económica en lo que es pesca de cultivo y bueno y gracias a eso gracias a todo ese esfuerzo a todo el trabajo que se ha hecho junto con el propio municipio con la gente de Alte Praxis Acuiver estamos aquí estamos dando buenos resultados para nuestro cliente y eso es lo que nos tiene conformes en este momento y damos las gracias a las facilidades también que nos ha dado Petróleos Mexicanos por la confianza de llevar a cabo estos talleres y bueno y esperemos que sea tan solo el comienzo creo que una de las cuestiones más importantes es precisamente el que las comunidades lo puedan aprovechar y les pueda servir para que en un futuro pues tengamos algunos casos de éxito como bien lo ha documentado Juan Manuel con su equipo de Acuiver muchas gracias a todos y estamos esperamos que vengan muchos talleres más de este tipo y más de este tipo Quisiéramos terminar con esta frase que encaja muy bien con lo que yo les dije No, nosotros no queremos regalar el pescado Porque el que le regalas el pescado ¿Por cuánto tiempo le va a quitar el hambre? Por un día Gracias Elías Y si tú le enseñas a alguien a pescar ¿Por cuánto tiempo le va a durar eso? Pues hasta que se acaben los peces del estanque Y el que lo va a producir ¿Por cuánto tiempo va a tener pescado? Por ahí lo dijimos Para toda su vida Entonces vinimos a enseñarte algo Con lo cual tú vas a comer toda tu vida Y aparte vas a poder ganar de vender Por eso agradecemos su participación, su asistencia Y quisiera agradecerle un aplauso a ustedes por haberme asistido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!